hola en este vídeo tutorial vamos a continuar con la configuración del método store del controlador testcontroller en el que estamos realizando algunas operaciones con archivos de texto bien en el vídeo anterior trabajamos con este con el archivo de el formulario que se llama create.blade.php y hablamos acerca de la estructura que con la que va a contar en la que cada uno de los inputs debe tener un nombre específico y con este es el que vamos a vincular ya dentro de la función store bien entonces vamos a dar inicio para ello lo que debemos hacer es retornar los datos que estamos pues ingresando al formulario podemos darnos cuenta de ello aquí en la línea 5 del archivo del formulario en donde tenemos la ruta o sea todo lo que va a obtener este formulario se va a almacenar y se va a enviar a través de un método post y este método post va a llevar toda la información hacia la función store que se encuentra dentro de testcontroller y recordemos que mencionó que mencionamos acerca de por qué se llama test y eso tiene que ver con respecto a las rutas que se definieron en el archivo web punto php en donde podemos ingresar directamente a este controlador y todas sus funciones a través de una sola palabra definida allí y que está haciendo referencia al controlador indicado que en este caso es testcontroller bien regresemos a al controlador nos dirigimos a la función store que es la que almacenará los datos y bien comencemos lo primero que necesitamos es crear una variable a la que le voy a llamar archivo tú le puedes llamar como gustes y vamos a utilizar el método f open que en pocas palabras lo que hace es abrir un archivo y contiene algunos parámetros de los cuales solamente vamos a tomar dos la ruta que se tienen que definir a través de un string y enseguida el modo de ahora sí de apertura del archivo si es que lo queremos de sólo lectura de lectura y escritura de sólo escritura o bueno ya depende cómo lo quieras configurar entonces ingresamos el primer parámetro y aquí tenemos que hacer referencia hacia una carpeta en específico de nuestro sistema donde se almacenará ese archivo bien lo voy a dejar aquí en el escritorio voy a mover todos estos archivos hacia una carpeta que no me que no me estorbe prácticamente sale entonces selecciono todos los muevo y bueno ya tengo más despejado este espacio voy a crear una nueva carpeta a la que la llamaré no sé archivos y dentro de archivos voy a almacenar el resultado que me dé en este proceso igual puedes dejarlo solamente en el escritorio o en tu carpeta respectiva o en descargas donde tú quieras guardarlo yo lo voy a almacenar aquí y bueno entonces vamos a verificar las propiedades para que nos dé la ruta de esta carpeta y entonces tengo que navegar hacia acá home usr x escritorio y después una subcarpeta llamada archivos copio esta ruta clic derecho copiar después me pasó a mi editor de código y aquí es en donde voy a definir esa ruta si estás en windows pues funciona de manera similar y entonces aquí voy a tener que definir la carpeta respectiva que en este caso es archivos sale archivos así todo con minúsculas y después pongo una diagonal y enseguida el nombre del archivo que yo quiera que se cree en este caso voy a colocar datos punto txt colocó una coma y el siguiente parámetro es el modo de digamos de apertura del archivo ya estábamos viendo en los ejercicios que depende de ahora sí de la función o de él la operación que vayas a realizar es también el modo de apertura con el que vas a trabajar bien para esto bueno yo recomiendo que sea una que es la que va a permitir tanto la lectura como la escritura del archivo incluso hay más operadores allí bien el siguiente paso es verificar cuáles son aquellos nombres de los inputs que tenemos en el formulario nos vamos aquí al archivo create.blade.php y el primer nombre es título el segundo es director que son los que tenemos aquí el tercero es date y el último es sinopsis entonces comenzamos con este copiamos y lo pegamos acá creando una nueva variable sale a esta nueva variable le vamos a asignar lo que obtengamos a través del método post o sea es una petición y vamos a colocarle de preferencia el mismo nombre a esta variable con respecto a ahora sí al nombre que estamos trayendo del del input del formulario vamos a copiarlo cuatro veces porque tengo cuatro nombres el primero es título el segundo es director voy a copiar este lo paso para acá pego y pego también el el nombre paso otra vez al formulario y el tercer nombre del input es date voy a copiarlo lo pego aquí y después acá y vamos con el último que habla acerca de la sinopsis este es un textarea pero si verificas también tiene un name lo copiamos y lo pegamos la importancia de los names es la vinculación que vamos a realizar a bueno a través de los archivos y obviamente aquí dentro del controlador una vez que ya hemos escrito todos lo que sigue es pues poner al archivo a un modo de escritura para que comencemos a ingresar el texto que obtengamos a través del formulario comenzamos para ello utilizamos el fwrite con el que se apertura digamos que el archivo y después el el string o el texto que nosotros le vamos a ingresar como tengo cuatro variables voy a agregarlas así en este orden y comienzo indicando cuál es el archivo que voy a modificar estamos hablando de la variable archivo que va a almacenar la información dentro de un archivo de texto plano ahora el segundo parámetro según la documentación es pues agregar la cadena de texto o la variable voy a copiarme esta que es la de título y listo si ustedes verifican ya cambio de color quiere decir que ya la estamos usando y está dentro de esta primera escritura bien vamos ahora con la siguiente variable son cuatro entonces voy a tener que copiarla y pegarla después seguimos con date y terminamos con sinopsis por último vamos a cerrar el archivo con el método fclose indicamos el nombre de pues de la variable que va a contener o que va a hacer referencia al archivo y listo y al final pues vamos a mostrar un mensaje en pantalla también se puede crear una nueva vista porque no en la que nos permitirá ver qué es lo que ha sucedido con este archivo incluso podemos volver a abrir el formulario si queremos este registrar algún otro no sé si estamos hablando de películas alguna otra película igual podemos hacer esto voy a copiarlo para que me regrese al formulario y listo ahora si dejamos así esta configuración pues todo el texto va a quedar uno después del otro como si fuera un escrito en prosa y realmente no va a ser muy legible de esa manera vamos a crear dos variables extra una variable que se llamará en línea horizontal que va a tener como texto una cantidad considerable de guion bajos o guion medios como tú lo quieras colocar y eso me servirá como divisor para ver dónde está comenzando una película y dónde termina el registro de otra ahora que es lo que vamos a hacer pues voy a colocar también otro otra variable que lo que va a permitir es poner un salto de línea lo podemos llamar línea vacía y esto va a tener la siguiente estructura ahora si lo pensamos bien cuando estemos guardando los datos vamos a requerir identificar quién es el bueno cuál es el título el director la fecha y la sinopsis entonces pues podemos seguir creando más variables una para el título si las puse en español voy a ponerla en español para que no tenga ahí detalles con la variable que estoy trayendo desde el formulario título y vamos a ponerla aquí como nombre título listo listo o mejor película punto y coma ahora que más necesitamos necesitamos al director vamos a poner aquí vamos a poner aquí algo diferente porque porque ya está ocupada esa variable deben ser comillas simples para que no tengamos algún inconveniente al imprimir los datos después vamos con la fecha aquí sí voy a escribirla en español fecha igual a fecha de lanzamiento o de estreno es de estreno y vamos con lo último que es la sinopsis sinopsis bien vamos a ordenar todo esto pues para que se vea más presentable listo ahora ya tenemos todas las variables creo que ya no falta ninguna y entonces para el título vamos a concatenar como se concatena aquí en en php pues agregamos un punto entre las variables que requiramos voy a colocar el de película que es el título título punto título punto y voy a agregar el salto de línea o sea la línea vacía línea vacía y otra vez línea vacía puede ser que igual encuentres una forma más fácil de hacerlo adelante no hay problema en ello aquí voy a agregar al director div punto director después vamos con la fecha y terminamos con la sinopsis 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 al final pues ya los otros ya no se los escribí pero vamos a copiarlo y pegarlo para indicar que se está haciendo una concatenación y en esta última línea voy a poner una línea horizontal línea en lugar de colocar línea vacía línea horizontal y termino con una línea vacía para que en la parte superior pues deje un espacio y no se vea todo todo junto bien hasta este momento creo que ya es todo ya podemos verificar si está funcionando vamos a abrir el navegador vamos a correr la aplicación recuerden ir a la terminal aquí en visual studio code terminal new terminal y ejecutamos el comando php artisan serve listo entonces ahora que ya está corriendo el servidor pues vamos al navegador entramos a la ruta localhost 8000 test create listo ya tenemos el formulario para agregar la película vamos a hacer un ejemplo por ejemplo con la película de los minions agregamos el título después el director aquí están son todos estos los directores después después vamos con la fecha de de estreno que fue bueno aquí no nos indica ah fue en el año 2015 vamos a abrir santa wikipedia 25 de junio de 2015 entonces vamos a habilitar aquí este campo 25 de junio del 2015 y en la sinopsis vamos a copiar y pegar esto mejor esto y lo colocamos aquí guardamos los cambios y enseguida parece ser que no sucedió nada y si ustedes verifican volvió a cargar el formulario pero si vamos a la carpeta que definimos al principio del video vamos a encontrar allí este el archivo correspondiente este que se llama datos que está en escritorio archivo datos si lo abrimos vamos a encontrar esto ya tenemos aquí una división del archivo sale que lo que voy a hacer enseguida voy a agregar una segunda película voy a a dividir esto para que se pueda se pueda visualizar mejor y bueno vamos con una segunda película que puede ser por ejemplo no sé la liga de la justicia bien aquí tenemos la película parece ser que si parece ser que si es nombre original Justice League vamos a pasar el título después fecha de lanzamiento bueno tenemos allí una muchas fechas este vamos a buscarla en otro sitio bien aquí de este en este lado tenemos ya la película liga de la justicia la agregamos director parece ser que no nos indica el director vamos a colocar la sinopsis la fecha en que se estrenó que fue el 15 de noviembre de 2017 15 de noviembre 2017 y bueno aquí vamos a colocar algo así como desconocido porque no lo mostro aquí pero igual si seguimos buscando si lo encontraremos ok bueno vamos a darle en guardar y cuando guardamos este archivo y vamos aquí justamente al contenido de este archivo indica que ha cambiado el contenido en el disco le damos en recargar y aparece ya la segunda película de esta manera es como podemos ir agregando más contenido a un archivo obviamente sin trabajar a nivel de base de datos es como digamos el paso previo a las bases de datos bien hasta aquí dejo este vídeo espero que les sirva para pues para que ustedes puedan hacer mejores modificaciones y saber en que pueden emplear esto